He tenido intervenciones que han marcado mi vida. Fui una de las unidades de rescate de primeros en llegar a terremotos, pero hoy tengo contacto con mi historia por un accidente de tránsito que marcó mi vida. De que concienticemos. Podremos saber el reglamento, podemos saber cómo debemos de conducir reglamentariamente, pero muchas veces eso lo dejamos un lado. El patrocinio es una cualidad moral, un sentimiento que honra y una crece a los hermanos. Por su valor y por su presidencia. Quiero empezar agradeciendo, exaltando, reconociendo el valor de estas personas. El gobierno de todos.